y con los puntos que ha mandado su compañero grupo de whatsapp fijemos a ver cual es todos sacaban lo mismo entonces acá de cuanto era la cantidad número 2 195 de cuanto era el precio 22,91 muy bien entonces acá que es lo que hago como se Erwin cual es el punto mejor tengo dos puntos como se cual es el punto entonces acá lo que hacemos es encontrar 196 ¿cuánto? 93 96 eso le iba a preguntar sale 195,23 sale siempre lo llevarlo al siguiente por más que sea coma uno se lleva al siguiente ¿por qué? porque no hay la cantidad así en unidades partidas en decimal siempre entero así que igual me salió pero 22,91 porque en decimales casi no no me afectó tanto ya está bien perdón entonces acá ¿qué es lo que hago después? lo que hago después es coger el punto óptimo ¿cómo escoge el punto óptimo acá? ¿cuál es el punto mejor? aquel que tiene mayor cantidad a un menor precio entonces ¿cuál sería acá lo que es mayor cantidad entre la cantidad entre el punto uno y el punto dos? el primero el primero el primero el primero tiene mayor cantidad a un menor precio entonces acá este es el mejor punto y este cuál sería acá el peor punto siempre voy a escoger aquel que tenga mayor cantidad a un menor precio ¿no? entonces el punto óptimo para cualquier cálculo sería lo que es esto ¿no? por lo tanto lo que sigo es continuando démosle otra diapositiva y continuemos ¿no? de momento por favor paringa voy a cerrar la puerta ¿qué es lo que hago? impuestos subsidios ¿qué es lo que hago? voy a ocupar lo que es veamos que dice el enunciado ¿qué me pide? me pide acá lo que es ¿cuál será el subsidio si la cantidad baja un 20%? muy bien esto acá voy a copiar y le ponemos en la parte de acá para responder lo que es esta pregunta acá ¿qué es lo que hago? ¿debo hacer unos ciertos pasos? ¿debo cumplir unos ciertos pasos? entonces acá lo que hago es ocupar la ecuación de qué la demanda este coche de acá se ocupa ¿qué más ocupa aparte? la ecuación de la oferta ¿cuál oferta voy a ocupar si tengo dos ofertas? ¿cuál es el punto óptimo? el punto número la oferta uno exactamente entonces por lo que es la oferta número uno esta oferta uno la voy a ocupar y después ¿cuál la voy a ocupar? el punto equilibrio número uno P1 esto voy a ocuparlo entonces acá ¿qué es lo que hago? para hacer esto acá hay unos ciertos pasos ¿cuál sería acá el paso número uno? así que acá lo que es el paso número uno entonces acá el primer paso el primer paso ponemos acá lo que es el paso uno ¿qué sería acá? el paso uno es primeramente verificar el enunciado debo verificar el enunciado ponemos acá lo que es verificar el enunciado entonces el paso número uno voy a verificar si cumple o no cumple el enunciado ¿qué dice el enunciado? ¿cuál será el subsidio? muy bien me habla del subsidio ¿qué más aparte del enunciado? si la cantidad baja en un 20% me dice que la cantidad ¿qué va a ser? la cantidad va a llegar a lo que es a bajar ¿no? la cantidad baja ¿no? la cantidad baja ahora muy bien ¿qué es lo que sé? ¿qué es lo que hemos aprendido? o han aprendido con la Ingen pues el tema del subsidio ¿qué es lo que es una conducta? así que en el subsidio por si acaso el SB ¿qué pasa acá en el SB? el SB el precio llega a bajar y la cantidad llega a subir ¿no? entonces acá pongamos esto acá en lo que es el tema de subsidio siempre vamos acá lo que es el precio baja y la cantidad sube ¿no? esa es la conducta ¿no? en el impuesto es a lo contrario precio sube y cantidad baja ¿no? entonces ¿qué dice acá el enunciado? me dice subsidio pero ¿qué dice acá? cantidad ¿qué? cantidad baja pero acá ¿cómo es la cantidad en el frío? la cantidad sube ¿no? entonces esta fue la trampa de ese examen muchos estaban calculando y eso está mal ¿no? si no cumple lo que es el paso número uno si no cumple esto ¿qué es lo que hago acá? yo coloco acá lo siguiente coloco lo que es esto acá no se puede resolver porque no cumple la conducta del subsidio nada más entonces si el examen les llega así que no cumple con que ustedes hagan esto y coloquen acá que no cumple automáticamente está bien la inge le pone bien ahora ustedes si quieren podrían haber calculado el paso uno paso dos paso tres el subsidio sería negativo ¿por qué negativo? porque no está cumpliendo la conducta esa es la diferencia ¿no? así que ¿alguna duda sobre este? ¿está claro que por qué no se puede resolver? ahora acá damos el ejemplo ¿cómo uno se da cuenta cuál es el precio? ¿cómo se sabe que el precio bajó? o sea ¿cómo se sabe que no cumplió ahí? simplemente por esto ¿no? la verdad ¿qué se le anunció acá? la cantidad baja ¿no? pero ¿cómo es la cantidad para que sea correcto? debe subir ¿no? entonces dice acá cantidad baja ¿y qué hizo acá? la cantidad no puede bajar entonces la cantidad claro debe subir está mal planteado en sí no se puede resolver por eso por eso el paso uno siempre es verificar el enunciado ahora hagamos acá que se pueda subir digamos que por ahí el enunciado decía acá que la cantidad sube ¿no? ya acá la cantidad sube si acá el enunciado me decía la cantidad sube entonces sí se puede resolver entonces acá sería si me dice que sube el paso uno ¿qué hace acá el paso uno? el paso uno cumple si la cantidad sube ah muy bien cantidad sube perfecto si cumple el paso uno ¿qué hago acá? hago el paso número dos ¿no? pongo acá el paso número dos ¿cuál sería? calcular bueno el paso número dos acá ya verifique el enunciado ahora lo que hago es calcular la variable calcular la variable pero mirán Erwin ¿de qué variable me estás hablando? ¿qué es lo que dice el enunciado? ¿de qué variable me hablas? cantidad ¿no? dice acá si la cantidad sube entonces ¿qué hago acá? ¿qué ocupo? ¿qué variable voy a ocupar? variable que es cantidad pongo acá lo que es la X ¿de qué? la X del subsidio ¿a qué es igual? la X del subsidio es igual a 200 3 ¿no? que se encuentra ¿dónde? se encuentra en la parte de acá esto acá cantidad ahí muy bien ¿qué es acá? que la cantidad ¿cuánto va a subir? la cantidad sube un 20% va a aumentar lo que es un 20% ¿no? entonces ¿cómo haría acá? pongo lo que es acá más ¿cuánto? más el 20% 0,20 ¿de cuánto? de 213 ¿no? esto ¿cuánto sale? por favor si lo pueden sacar en decimal 255,6 6 muy bien ahora ¿cuál acá sería el tercer paso? el tercer paso acá sería yo debo reemplazar ¿en dónde? reemplazar en la ecuación de la demanda reemplazar en Y demanda ese es el tercer paso ¿no? entonces acá muy bien el tercer paso sería ocupo lo que es Y demanda perfecto Y demanda acá y acá esto ya está perfecto y ahora ¿qué tengo acá? esto va a ser Y tengo lo que es X la X afectada ¿por qué? afectada por un subcío ¿qué debo que debo encontrar acá? ya tengo esta X de acá ¿debo encontrar lo que es el valor de cuál? el valor de Y debo encontrar esta Y de acá entonces ¿qué es lo que hago acá? solamente debo reemplazar entonces acá lo que hago es reemplazar en vez de X ¿qué coloco acá? 255,6 y de cuánto acá sería lo que es el Y esto es el precio afectado ¿por qué? afectado por un subcío ¿no? Y afectado por un subcío ¿esto cuánto le sale por favor si lo pueden calcular? 20,78 muy bien ¿cuál sería acá lo que es el cuarto paso? yo debo reemplazar ¿en dónde? se reemplaza en la ecuación de la oferta el paso número 4 reemplazar en la ecuación de la oferta en Y S entonces acá lo que hago es reemplazar ocupo lo que es Y oferta la Y oferta acá y acá siempre que sea impuesto voy a sumar el impuesto siempre que sea impuesto ahora siempre que sea subsidio yo voy a restar lo que es el SB entonces como esto es subsidio ¿qué es lo que hago acá? yo resto el subsidio el SB pero si fuera impuesto sumaría el impuesto ¿no? eso tengan en cuenta ¿no? por lo tanto acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá sería despejar ¿qué despejo acá? ya tengo lo que es este precio ya tengo esta cantidad debo encontrar lo que es el SB el subsidio así que acá lo que hago es despejar cómo está el subsidio acá con símbolo negativo ¿cómo pasaría acá? con símbolo positivo ¿no? y esto que está con símbolo positivo ¿cómo pasa acá? con símbolo negativo ¿no? entonces quedaría esto acá y eso sería lo que es esta X afectada por un subsidio esta X es X por un subsidio y esto es la Y afectada por un subsidio entonces quedaba acá despejo reemplazo los datos digo lo que es el subsidio bueno esto acá con un color negro ya y reemplazamos la X subsidio ¿cuánto vale? vale lo que es 255,6 la Y subsidio ¿cuánto vale? vale lo que es 20,78 ¿no? entonces esto acá ¿cuánto le sabe? se lo pueden sacar en decimales ¿no? ¿alguien lo calculó? ya está siguiendo ¿cuánto es en decimales? me salió 4,512 4,512 muy bien sería boliviano y de esa forma se acabó lo que es el subsidio ¿no? ¿alguna duda acá? como le decía la hija explicó lo que es impuesto subsidio ¿no? ella explicó de otra forma ¿no? pero siempre se puede resolver por los pasos paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 y siempre cumple la misma metodología ustedes sigan los pasos y van a ver que todo es mecánico ¿no? ¿alguna duda sobre eso? ¿alguien no entendió algo? ¿alguien quiere que lo explique de vuelta? disculpe una declaración para sacar el suicidio la cantidad siempre tiene que subir ¿no? si eso dice el enunciado eso dice la conducta en subsidio el precio baja la cantidad sube en impuesto es a lo contrario el precio sube y cantidad baja si no cumple la conducta si no cumple esto si acá me decía que baja y no cumple esto por más que calcule todo esto acá acá sale negativo porque no está cumpliendo su conducta ¿no? entonces siempre debe cumplir la conducta es decir que el precio baja y cantidad suba en subsidio si fuera impuesto el precio sube y cantidad baja ¿no? ¿alguna otra duda más que tengan? ok nada ¿cómo lo ven? fácil difícil complicado sencillo ¿no? no es nada complicado ahora sigamos el siguiente inciso si se toca así ya saben qué hacer pongan esto y ya va a estar bien hagamos el último ¿qué más me dice el examen? dice acá si se aplica un subsidio del 10% muy bien entonces acá esto lo voy a copiar lo ponemos en la parte de acá si se aplica un subsidio del 10% ¿qué pide encontrar acá? ¿cuál es la variación? entonces como le decía acá ¿qué ocupa acá? ecuación de la demanda oferta y punto de equilibrio ocupo estos 3 acá ¿y por qué ocupé acá lo que es el punto 1? porque era el punto óptimo era el mejor punto tiene mayor cantidad aún menor presión entonces acá hacemos lo mismo hay unos ciertos pasos que se deben cumplir paso 1 paso 2 paso 3 paso 4 son muy diferentes a esto entonces acá ¿cuál sería el paso 1? el paso 1 acá sería cuando me cuando me hay dos tipos por si acaso hay dos cosas una que me pida encontrar el valor ya sea del impuesto o subsidio el otro sería que ya me dé el valor ya sea en porcentaje o en número ¿qué dice acá? dice si se aplica un subsidio del 10% acá ya me dio el valor pero en porcentaje ¿no? en cambio acá creo que hacía acá me pedía me decía ¿cuál es? ¿cuánto es? entonces acá me pide o me da acá me pedía estos cuatro pasos acá ya me da el valor hacemos otros cuatro pasos el paso 1 acá cuando ya me da el valor del subsidio o los impuestos porcentajes números sería acá paso 1 calcular el valor ya sea el impuesto o subsidio y ¿cuál es? este valor así que acá ¿qué es lo que digo? digo que subsidio es igual a cuánto el subsidio lo ponemos acá por si acaso siempre que tenga lo que es el impuesto o subsidio esto ¿a dónde se aplica? ¿a dónde afecta? siempre afecta el precio es cuando vamos a comprar al chiriguano lo que dice no es quiere ir con factura o sin factura al aplicar ahí un impuesto la factura hace que el precio suba pero si es sin factura el precio baja entonces lo mismo siempre que haya impuesto subsidio ¿a dónde afecta eso? siempre afecta acá al precio en otras palabras siempre acá veo cuál es el precio ¿qué digo acá? el subsidio que es igual es igual al 10% 0,10 por 22,29 esto acá si lo pueden calcular ¿cuánto salen? creo que acá es 2,22 ¿sale eso? sí, ¿no? sí 2,22 entonces es el paso número uno ¿cuál sería acá el paso número dos? el paso número dos acá sería yo debo reemplazar ¿en dónde? voy a reemplazar en la ecuación de la oferta reemplazar en oferta así que acá lo que hago es reemplazo en la ecuación de la oferta y por lo tanto la oferta que tengo esta oferta acá así acá pero esta oferta acá va a ser afectada porque es afectada por un subsidio esta oferta acá es afectada por un subsidio por un SB ¿no? entonces quiero que decíamos acá siempre que sea impuesto se suma siempre que sea subsidio se resta como acá es subsidio ¿qué es lo que hago? voy a restar el SB porque es un subsidio entonces acá esto acá de color rojo entonces ahora sí reemplazamos y subsidio es igual a cuánto? a 2,22 esto ¿cuánto sale? por favor si lo pueden sacar la parte acá no esto acá metamos calculadora y cuánto hay en fracción 21 entre 4 21 entre 4 muy bien ¿cuál sería acá el paso 3? el paso número 3 acá debo igualar y obtener el nuevo punto de equilibrio paso 3 acá es el nuevo nuevo punto de equilibrio debo obtener el nuevo punto de equilibrio ¿cómo hago eso? aplicando lo que hicimos ¿sí? no sale eso sale 259 entre 50 porque no está ocupando el de la equipo ¿no? no solamente esto acá 259 entre 50 ya ¿alguien puede confirmar por favor eso? sí sí sale eso lo que dice compañero ya perfecto entonces acá lo que hacemos después es el nuevo punto de equilibrio ¿qué hago para el nuevo punto? voy a igualar lo que es ¿qué igual? la oferta afectada por un subsidio ¿con qué? con la ecuación de la demanda ¿no? igual con la ecuación de la demanda con esta ecuación de acá entonces acá ponemos esto acá ponemos esto más por acá esto acá en color rojo y ahora sí hacemos la ecuación ¿cuánto era acá? la ecuación de la oferta afectada por un subsidio era todo esto acá entonces esto acá lo pongo acá y lo que da acá ahora la demanda ¿cuánto era? era esto acá lo voy a copiar lo ponemos acá después ¿qué es lo que hago? cuando tengo eso debo llevar los miembros es decir lo que está con x a un solo lado esto acá que está con x lo llevo a la parte acá ¿no? como está con símbolo negativo acá pasa con símbolo positivo ¿no? ahora esto acá se mantiene como está acá 215 y esto que está con símbolo positivo ¿cómo pasa acá? ¿con qué símbolo? con negativo ¿no? y ahora si ustedes lo pueden calcular lo que es esta parte acá ¿cuánto sale? en fracción ¿cuánto sale en fracción? ¿el de la parte derecha o si sale en fracciones o en decimales fracciones ¿en la x o el lado acá? el lado derecho ya ¿cuánto sale acá en decimal? o perdón en fracciones porque me sale directamente decimal me sale ah bueno entonces si no sale ahí hagamos con decimales ¿cuánto es en decimal así? 24,6 24,6 acá hagamos con 5 decimales o solo sale un decimal sale entonces 0,8 0,8 7,3 7,3 ya hay casos que no sale acá si bien no sale esto en fracción traen decimales si no salen pero traen por encima de 4,5 para que sea exacto y acá en fracción ¿cuánto sale? si lo puede sacar por favor 7,147 sobre 7,100 sobre 1,100 sobre eso 7,000 no 7,100 ya muy bien 7,100 pero aún si ahí no trabajaríamos igual con decimales para no acá si se puede en fracción en fracción seguramente acá no se podía en fracción salía en decimales entonces acá si no se puede en fracción recién con decimales pero acá como se puede en fracción en fracción no hay problema ¿no? ya ¿qué sigue? después después esto acá sigue despejar la X entonces acá ¿qué es lo que hago? digo que la X es igual a qué esto acá y color negro color negro y ahora sí acá lo que hago es lo siguiente este 7,100 que está acá dividiendo ¿cómo pasaría acá a multiplicarlo? este 747 que está acá multiplicando ¿cómo pasaría acá? a dividirlo entonces esto acá ¿cuánto sale acá en decimal? si lo pueden sacar aún sí aún sí era 24 o cambió no era 22, 24 después la decimales de las 24 ¿no? ahora sí si lo pueden sacar por favor esto en decimal ahora sí ¿cuánto le sale? 233,89 233,89 muy bien entonces ¿qué es lo que hacemos? después hacemos lo que es aproximamos bueno llegamos a una unidad al siguiente número ¿no? esto va a ser aproximadamente ¿cuánto? aproximadamente 234 entonces tengo esta cantidad que es lo que sigue pues reemplazar ¿en dónde reemplazo? en la ecuación de la demanda ¿no? así que acá bueno de esto acá copiemos reemplazar en la demanda y y hacia acá esto acá ponemoslo acá de vuelta reemplazar en la demanda y reemplazamos acá tengo lo que es el precio esto acá de color negro sería lo que es el precio en vez de x quiero colocar 233,89 ¿no? siempre queda un cálculo con decimales ¿no? esto acá ocupa lo que es el con decimales y si lo pueden sacar estos con decimales ¿cuánto le sale? 21,55 21,55 ¿no? muy bien entonces ¿qué es lo que digo acá? digo que el punto de equilibrio afectado por un subsidio es el siguiente ¿no? acá ponemos lo que es bueno esto acá sería el punto no esto acá ponemos lo que es algo ahí ahora sí el punto de equilibrio afectado por un subsidio es igual a primeramente lo que es cantidad 234 el precio 21,55 ¿no? pero el enuncio que me pedía no me pedía el punto me pedía denunciar lo que era cuál es la variación y acá está lo que es el paso número 4 así que esto acá ponemos todo esto acá que se queda más acá y ahora sí acá hago lo que es el paso 4 el cual voy a terminar y con el paso 4 que era hacer una comparación el paso número 4 hacer lo que es la comparación ¿qué voy a hacer? la comparación entre el punto nuevo con el punto afectado por un subsidio es decir el punto óptimo con el punto que encontré hago la comparación entre este punto con este punto acá así que esto con esto lo pongo por acá después ¿qué es lo que hago? me piden cuál es la variación entonces acá decimos lo siguiente variación de cantidad y variación de precio vamos acá el símbolo de variación en la parte de acá la variación de qué la variación de cantidad es igual al valor absoluto donde está acá pongamos lo que es valor absoluto está por acá ya y acá hago lo que es variación de cantidad ¿qué coloco acá? 234 menos 213 esto acá ¿cuánto le sale? si lo pueden sacar 21 21 21 21 unidades y ahora sí veamos lo que es variación de precio quedado acá de precio variación ¿entre cuánto? la variación acá es entre es entre 21,55 menos 22,29 esto ¿cuánto sale acá? en decimales 0,74 0,34 boliviano ¿por qué le puse el valor absoluto 24 o 34? 7 74 ¿no? 74 unidades unidades variación de precio 0,74 boliviano sale negativo 0,74 pero ¿por qué le pongo positivo? ¿qué tiene acá? el valor absoluto ¿no? por nada que sea negativo se pone positivo porque está el valor absoluto y bueno ¿alguna duda? acá acaba lo que es este modelo ya hicimos lo que es el modelo completo y se hizo A, B, C y D dudas preguntas sobre esto